La historia de la economía 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 Si yo no me pongo la camiseta de Wallah, digo, es una tarjeta prepaga, la tengo que cargar. Pero tuvo una aceptación grande. ¿Por qué? Nosotros creemos que el futuro de los servicios financieros van por el celular y van por llegar a ese público al 50% de Argentina que nunca tuvo banco. Para vos y para mí, quizás la banca en Argentina es buena, pero más del 50% del país nunca pagó con un medio de pago que no sea efectivo. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros empezamos Wallah. Y desde el principio dijimos, queremos a todos esos usuarios que los bancos nunca quisieron. Y al resto también. Entonces, desde Wallah, nosotros lo que proponemos es un producto extremadamente transparente. Sí, es una tarjeta prepaga, pero la podés usar efectivamente como una cuenta donde vos depositás, sea en efectivo, en cualquier rapid pago o pago fácil del país, que se carga en vivo, o con tu cuenta bancaria, que también ahora se carga en vivo. Entonces, no hay ningún tipo de delay en cómo se carga la tarjeta. Y después la podés usar en un montón de maneras, sin cargos escondidos, sin letra chica, sin costos, sin carga de apertura, mantenimiento, renovación. Todas las cosas que inventan los bancos para cobrarte algo más. No están esos. No, no existen. Y en nuestro sitio es transparente, nuestros términos y condiciones son transparentes. Y es bien claro que nunca te cobramos por esas cosas. Además, uno de los beneficios que les encantan a los súper bancarizados como vos, es que cuando vos gastás con Wallah, sea en Argentina o sea en cualquier parte del mundo, se toma el tipo de cambio del día de Banco Nación. Y eso no es así en los bancos, vos lo sabés. Si estás en Córdoba, España, en vez de en Córdoba, Argentina, te toma el cargo del cierre. Con lo cual esos días a veces te hacen perder mucho. La mayoría de las veces cierra el dólar más... Dado lo que es Argentina, el cargo de cierre casi nunca es más beneficioso para vos. Escúchame, ¿se está verificando esto en la práctica? ¿La gente que saca una Wallah no tenía un servicio financiero? ¿O qué porcentaje ya lo tenía y qué porcentaje no? Bueno, esto va evolucionando con el tiempo. Llegó un punto donde el 70% de nuestros usuarios antes no habían tenido ningún otro tipo de tarjeta. O sea que Wallah era su primer tarjeta. Pero desde que lanzamos la recarga de SUBE, que no ayuda tanto en Córdoba, pero sí ayuda en varias provincias del interior que sí se sumaron al sistema de SUBE, y desde que lanzamos Pago de Servicios, que fue en enero y viene creciendo 45% por mes. Eso ha llevado a que un montón de gente que estaba bancarizada elija usar Wallah. ¿Por qué? Porque escaneas cualquier factura con la cámara de tu celular, pagas en el momento, se debita en vivo desde tu cuenta y no tenés que ir a ningún lado para pagar la factura. Perfecto. O sea que, me faltó el dato. Hoy solamente el 55% de los usuarios de Wallah nunca habían tenido la tarjeta. O sea que subimos la cantidad de bancarizados en Wallah de alrededor del 30% a 45%. Perfecto. Cuando te conocí me llamó la atención de que vos personalmente y tu equipo directivo estaban atendiendo consultas al menos. ¿Seguís haciendo eso? ¿Escuchás directamente vos a alguien que dice no? Bueno, primero que mi Twitter es extremadamente activo. Lo podés ver. Ayer estaba anunciando una inversión de muchos millones de dólares de Tencent y un usuario me dijo, che, no se me cargó el coso. Y yo fui y dije, bueno, a ver, pará, estoy un poco ocupado, pero te atiendo igual. Y lo resolvimos. Para sumarte a Wallah tenés que creer en la misión de Wallah. Tenés que creer en la inclusión financiera y en la educación financiera, en llegar a los chicos, en llegar a los extranjeros, en solucionar el problema del usuario. Sea quien sea, sea cuando sea. Entonces, toda la gente que se suma a Wallah hace algo de Customer Service. Porque es la única manera de entender a tu cliente. Y además, me permito añadir, no conozco mucha gente que esté en la banca tradicional que le guste atender al público. Y nosotros solo contratamos gente que quiera venir a revolucionar el mercado atendiendo lo que quiere la gente. Y eso es parte de lo que quiere la gente. Cuando lanzamos Wallah dijimos, vamos a hacer el servicio al cliente como quieren los usuarios. ¿Y cómo lo querían? Por chat. Y bueno, lo hicimos así. Perfecto. Están en punto de equilibrio, ganan plata, pierden plata. ¿Cómo están en eso? Porque uno dice, che, no cobran comisión. Sí, pero nunca podés crear una gran empresa sin perder plata. Acuérdate que lanzamos hace 18 meses. Solamente esos 18 meses estamos en el mercado. Nuestros inversores quieren crecimiento. Cada vez se suman más. En octubre del año pasado se sumó Goldman Sachs, su primera inversión en Argentina en la economía real desde 1999. Y Tencent nunca había invertido en Argentina. Nunca. En algo así. Entonces, y es solo su segunda inversión en Latinoamérica, después de Nubank en Brasil. O sea que creen en lo que venimos a construir. De acá a los próximos seis meses vamos a lanzar nuevos productos. Muchos nuevos productos estamos preparando y este rediseño que lanzamos hoy es parte del camino hacia eso. Y a qué va aplicado esa inversión porque veo publicidad de ustedes, pero no son al menos de publicidad tradicional. No regalan guita en el sentido de que no hay incentivo. Sacá tu Wallet y te deposito 100 pesos. Me parece que hiciste una declaración de principio en eso alguna vez. Sí, y lo sigo creyendo. Steve Jobs siempre decía que tu producto tiene que ser tan bueno que la gente vaya y lo recomiende. Y a mí realmente me enorgullece que más del 50% de cada nuevo download que tenemos de Wallah es de alguien que va y lo refiere a otra persona. A lo que se llama en la jerga downloads orgánicos. O sea que nos focalizamos en hacer el mejor producto. Y eso creo que nos ayuda a atraer gente a cuyos amigos, los familiares, otra gente le dice, che, ¿sabes qué? Es verdad, es gratis. Es verdad, funciona. Es verdad. Tiene transaccionalidad en vivo. No tiene cargos escondidos. No tiene letra chica. Y una cosa que te lo diga yo, pero que te lo diga tu prima o tu amigo es otra cosa. Y la inversión entonces, ¿a qué va la de los chicos? Solamente el crecimiento. No hacemos marketing tradicional. Nosotros acabamos de ganar un premio con nuestro tutorial en YouTube que fue visto más de, esto no es mérito mío, fue del equipo de marketing, pero hicimos un tutorial de cómo se usa Wallah. Fue visto 26 millones de veces en YouTube en 9 meses. Ganó un premio al mejor aviso digital en Argentina. Y estamos comunicando que existe Wallah, pero no hacemos la publicidad tradicional. Nunca vas a ver, bájate nuestra app y te regalamos 500 pesos. No lo vamos a hacer, porque no es consistente. Esos no son los usuarios que queremos y creemos que no es la mejor manera de construir el mejor producto. Entonces, esto es solamente para crear nuevos productos, para lanzar nuevas facilidades y para crecer en términos de atención, en términos de equipo. Ya somos más de 120 personas. Cuando vos y yo nos conocimos, nos visitaste en el primer mes y yo recuerdo que éramos 20. Y ahora somos más de 120 y seguimos creciendo. El primero de mayo se suman 20 personas más y tenemos 20 o 25 búsquedas abiertas. Así que a toda tu comunidad, si les interesa, sumate a www.wallah.com.ar Excelente. ¿El interior es relevante para vos en tu cartera? Es extremadamente relevante. Nuestro research cuando empezamos Wallah decía que más del 60% de los argentinos no tienen un banco a menos de 5 kilómetros de distancia. Entonces, Wallah es súper útil cuando no estás en el medio de la Ciudad de Buenos Aires donde tenés 17 bancos por esquina. Entonces, nos enorgullece que en las primeras 72 horas del lanzamiento de Wallah teníamos gente en todas las provincias. Hoy por hoy... Sí, en los primeros tres días. Tres días. Y hoy por hoy, más del 65% de los usuarios de Wallah no están en Cava o Gran Buenos Aires. Y de eso me enorgullece poder decir a tu público que Córdoba es nuestro mercado más grande en el interior. Muy pegado con Mendoza, pero son los mercados más grandes que tenemos. Es muy popular en Cuyo, como decía. Es también popular en el norte. Tenemos mucha gente en Salta y en Tucumán que la usa. Y bueno, estamos en todo el país. Bueno, la alianza con Mastercard es muy positiva, pero me pasó de querer usar la Wallah y en alguna de YPF no. Todavía no estaban con First Data. ¿Estás pensando en ampliar el procesador? Bueno, ahora que vino la venta de Prisma, Prisma está empezando a procesar Mastercard. Ferdata va a empezar a procesar Visa. Creo que la multidadquirencia en Argentina nos va a ayudar a abrir el sistema. Bien, perfecto. Nuestra alianza con Mastercard es muy fuerte. Hoy por hoy acabamos de visitarlos en Estados Unidos. Y ellos nos comentaron que no han visto en toda América un emisor que creciera de la velocidad que viene creciendo Wallah. Hoy por hoy son grandes partners, pero siempre queremos sumar servicios y sumar lugares donde puedas pagar con Wallah. Por ejemplo, todo lo que es pago de servicios, todo lo que es recarga de sube, todo lo que es recarga de celulares, no pasa por los reales de Mastercard, es directamente desde Wallah. Pero para todas las compras, hoy por hoy no existe una mejor solución que el network global de comercios que tiene Mastercard. Perfecto. ¿La tarjeta de crédito es para este año? ¿Todavía no? No puedo hablar de las cosas que no hemos lanzado, pero lo que se viene va por ese lado. Nosotros no queremos hacer un producto que sea igual a lo que hace el resto. Nosotros queremos reinventar categorías. Como cuando hicimos la prepaga, todo el mundo dijo, pero la prepaga no funciona. En Argentina hace 15 años que está y nadie la usa. Es verdad. De acuerdo que fue una de las preguntas que me hiciste cuando nos conocimos. Y hoy, no lo dijiste con ese tono, pero hubo gente que sí lo dijo con ese tono. Y creemos que hay una gran necesidad en Argentina de apoyar tanto el ahorro de los argentinos como el crédito. Solamente el 15% de Argentina tiene acceso a una línea de crédito. Y los que no tienen cuenta bancaria son a los que más tasas se le cobra. Y para nosotros eso es algo que no permite que Argentina se desarrolle. Porque cuando vos tenés acceso al crédito, quiere decir que podés invertir, quiere decir que podés emprender, quiere decir que podés mejorar tu vida, tu casa, tu familia, ayudar a un amigo. Eso es lo que queremos llegar a hacer. Y vamos hacia eso, pero no va a ser algo tradicional como una tarjeta de crédito, como las 12 que tenés en la billetera. Muchas gracias. Un placer. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Universidad Siglo XXI 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 Universidad Siglo XXI